Este próximo lunes 13 de agosto del presente año, del 13 al 17, el Centro Estatal de Tecnología Educativa, a través de las coordinaciones regionales en cada uno de los municipios, estará proporcionando a alumnos de educación secundaria el curso Verano Digital, que consta de tres módulos, el primero de diseño gráfico, el segundo diseño web y robótica. Robótica la hemos estado trabajando desde el año pasado, en esta ocasión se incorporan estos dos módulos y tenemos en la mayoría de las escuelas secundarias, tanto generales como técnicas, grupos ya formados para empezar a trabajar a partir del día 13. Estamos abriendo dos grupos aquí en las oficinas del CREDE, en el Laboratorio de Tecnología Educativa. El turno matutino ya lo tenemos lleno, pero para el turno despertino aún tenemos espacios. Tenemos alrededor de 12, 13 espacios, por si los padres de familia están interesados en que sus niños lleven este curso, les digo, es del 13 al 17 de agosto, de 1 a 6 de la tarde es el curso que tenemos disponible todavía abierto, con capacidad para 15 niños aproximadamente. Así es, ¿qué documentación deben de traer para el estudio? Únicamente una constancia de escuela, una boleta de calificaciones, cualquier documento que diga que acredite que está en educación secundaria, que va a entrar a la secundaria, con eso es lo suficiente. ¡Gracias! ¡Gracias!